Buenos días chavales, vamos a coger unas setitas de gardo, hoy vale hoy vamos a cambiar de boletus, como decía, vamos a coger unas setitas de gardo como estaba diciendo, vamos a cambiar de boletus a seta de gardo la setita de gardo está muy buena está buenísima, vamos, es ni una mala las pequeñitas se quedan ahí, solo tamaño como mínimo de moneda de dos euros mínimo vale, eso es mínimo de las pequeñitas que vamos a dejar, esas pequeñitas se van a quedar ahí dos setitas, dos setitas a dejarlo bailar ya mismo, así que va a ser de las poquitas que vayamos a coger esta temporada ha sido muy muy mala, mira esas chiquinas se van a quedar ahí, vale, se las vamos a coger, ya te digo, las que veamos que merecen la pena coger las chiquinas se quedan en el campo y nada, chicos, que deciros, la temporada de boletus ha sido muy buena madrid, estupenda, pero nada, a la falta de lluvia, y ahora entre los fríos nos quedamos en el campo, 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 en el campo. para poder comer y tener, como digo yo, para todo el año, para navidades, aprovecharlas mira que nidito bueno hay aquí, por de arriba hay más un frío y un aire que esto corta todo vale pero nada, que lo vamos a hacer no nos queda otra chicos, no nos queda otra madre mía, esto es rodeado de setas esto es rodeado de setas para mí la mejor seta que hay, seta de cardo esto es un manjar yo no la cambio por ninguna mira que el boletus me gusta la manita que este año la he comido bien también me ha gustado pero no no la cambio por ninguna por ninguna joder chiquillo esto muchas veces, creyente no pero terminan muertos porque no, tiene que ir de rodillas penitencia como digo yo pues no puedo traer al niño no me va a poder ayudar entonces voy a cortar yo solo, yo solo y aquí todo el rato para mí encontrar un sitio de seda de cardo bueno es de lo más difícil que se puede conseguir pues es una seta que está muy valorada y muy buscada entonces cuando encontramos sitio así hay que abogacharlos y guardarlos para que vengan nuestros niños a la mujer se te de cardo sabes que disfruten nuestros hijos los hijos de los hijos y es todo así y no va a ser para nada menos que para mi amigo Dani y mis amigos los valencianos Moï, Sergio, Galindo me voy a dedicar este vídeo he cogido el más gordo de todas las que había el roncho este vídeo también me lo dedico al gordo ya no sé dónde está el gordo ya me he perdido me he cogido ahí ¿de dónde está? vale este va dedicado para mis amigos los valencianos que vienen este fin de Chey bueno señores para que veáis la cesta a rebosar slash una de que cesta la cesta es te por 台